Así ilumina Mais Enerxía a hogares y empresas gallegas. En el corazón de Vigo, en el emblemático kilómetro cero, se ubican las oficinas de Mais Enerxía Galega. Su sede es el símbolo de más de una década de dedicación, innovación y liderazgo en el ámbito energético. Desde sus inicios, hace más de 10 años, esta empresa energética ha desafiado los estándares convencionales y se ha convertido en un referente en el mercado gallego de la energía. En esos comienzos, la compañía, cuyo origen se sitúa en Barreiros en el año 2014, se propuso un reto, ser mucho más que una simple comercializadora energética. Con un compromiso ligado a la transparencia y la satisfacción de sus clientes, Mais Enerxía ha conseguido ganarse la confianza de miles de hogares y empresas en toda Galicia. Ahora, tras una década de experiencia, la empresa continúa liderando la evolución del sector energético gallego con un equipo integrado por más de 30 profesionales. Desde sus inicios, la compañía está centrada en atender las necesidades del sector residencial gallego y poco a poco va expandiéndose por todo el territorio nacional de la mano de los grandes clientes industriales. Consideramos que tras estos 10 años de trayectoria hemos adquirido tanto los conocimientos como la solidez necesaria, no sólo para mantenernos en este sector hipercompetitivo, sino para haber demostrado un crecimiento exponencial durante todos estos años. Mais Enerxía Galega es una compañía totalmente enfocada en dos aspectos fundamentales, que son el precio y el servicio. Nosotros estamos muy comprometidos en mantener esas tarifas y actualizarlas de forma constante para que sean las más competitivas del mercado. Con respecto al servicio, pues bueno, aquí es donde se ponen nuestros valores encima de la mesa, que al final son la cercanía, la transparencia y la satisfacción del cliente. Tenemos un equipo profesional que atiende a cada caso de forma totalmente personalizada e independiente. Conseguimos crear relaciones con nuestros clientes de confianza y duraderas en el tiempo. Los objetivos de la compañía no han cambiado desde sus inicios y es ser la compañía eléctrica de referencia para todos los hogares y empresas gallegas. Consideramos que estamos en el camino correcto, que estamos haciendo las cosas bien y seguiremos trabajando duro para ello. Una década después de su lanzamiento, Mais Energía Galega llega al 2024 consolidada como una de las principales compañías eléctricas en España, especialmente en el mercado gallego. Sus cifras lo confirman. Iluminan más de 45.000 hogares cada día y proporcionan soluciones energéticas a más de 1.000 empresas, entre ellas firmas del sector alimenticio, farmacéutico, cadenas de restauración y hoteles de lujo. La Mariñana, Pescado Rubén y el Balneario de Mondariz, una de las principales villas termales del país, son solo dos de ellas. Mais Energía lo que nos ofrece es cercanía, mucha cercanía. ¿Por qué no decirlo? Nos gusta que sea de aquí, que para nosotros hoy es importante. Y por otra parte es que nos da mucha flexibilidad, nos da un servicio estupendo, nos asesoran. La sensación que tengo con ellos no es de proveedor, sino más bien de partner. Lo mejor para cualquier empresa es cuando todo va bien no pasa nada, pero cuando hay un problema, cualquier tipo de que sea, lo que buscas es la solución al momento, lo más rápido posible. Y eso con Energía Galega lo tenemos. Aparte de que reducimos mucho los costes gracias a ellos, que nos hicieran todo el estudio de viabilidad, que bueno, es una confianza tanto en ellos como ellos o nosotros. Pasamos épocas duras, como fue la de hace tres años o dos años, con aquella subida de la energía que fue horroroso, o sea, os puedo decir que fue horroroso. Y digamos que esa situación junto a Mais Energía la pudimos llevar de manera razonablemente cómoda, cumpliendo por nuestra parte, pero ellos desde luego también dándonos mucha facilidad para poder hacerlo. Lo más importante que lo vea es el servicio al cliente, que cuando tengas una duda, cuando tengas cualquier problema, que lo soluciones al momento, que eso para una empresa es importantísimo. La oferta y la demanda de energía, los costes de producción, la disponibilidad de recursos naturales, las condiciones climáticas y los precios de los combustibles juegan su papel en el complejo mercado energético. La producción de energía está condicionada por diferentes fenómenos, entre ellos los meteorológicos, y se traslada a la factura del consumidor. Sucede en el caso de la energía eólica subordinada al viento o de la hidráulica en ocasiones con excedentes y en otras con déficit hídrico. Mais Energía ocupa un lugar privilegiado entre las 20 compañías con mayor volumen de facturación en la provincia de Lugo, superando los 40 millones de euros. A nivel nacional, la empresa se posiciona en el puesto 64 del top 100 de las principales firmas del sector.